El municipio de Río Verde ha buscado a lo largo del tiempo mantener los buenos valores y costumbres que le han dado la forma y identidad de su historia. Uno, podrán inscribirse al certamen aquella mujer originaria o residente de Río Verde de los ejidos o localidades que pertenecen al municipio de Río Verde de San Luis Potosí. Requisitos, pertenecer al municipio de Río Verde de San Luis Potosí, tener entre 18 a 25 años de edad al mantener al momento del certamen, ser soltera y sin hijos. Los temas del mensaje serán sobre cultura, costumbres de Río Verde, incluso la juventud y la equidad de género, porque Río Verde es la capital del mundo. Comportarse con absoluto respeto y prudencia y disciplina y responsabilidad. Fases. El certamen se realizará en dos fases, presentación de candidatas y coronación. La presentación de candidatas se anunciará a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Río Verde de la presente administración. La coronación se llevará a cabo el día viernes 18 de noviembre del presente año, en los terrenos de la Ferrería 2022, previos al protocolo de inauguración. El periodo quedará integrado por personas conocedoras del ámbito y será designado por el comité organizador. El primer lugar se llevará a cinco mil pesos y una corona, el segundo tres mil pesos y una corona y el tercero dos mil pesos y una corona.